¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pueblo por la mañana En tierra venezolana La gente echándole ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pueblo por la mañana En tierra venezolana La gente echándole ganas ¡Eaah! Declaró que en Venezuela Jesucristo es el rey Y alumbrado Corazones como un araguané La tierra que nos ha dado La abrazamos y le amamos Y como agradecimiento De esta forma le cantamos Canto pa' mi gente Ignorifico al Dios viviente Y no quiero estar arriba Pues solo soy un sirviente Creyente bien pendiente Lo que pasa en el ambiente Los negocios de mi padre Yo tengo que estar presente Para asegurarme De que a Dios es toda gloria Y que esta generación Sea parte de la historia Dejando la huella Que en el mundo sea notoria Somos Venezuela Que te quede en la memoria Despierta Mi pueblo por la mañana En tierra venezolana La gente echándole ganas ¡Eaah! Despierta Mi pueblo por la mañana En tierra venezolana La gente echándole ganas ¡Eaah! Soy un pueblo y soy mi voz Soy un cuatro y soy tambor Soy un sueño y soy valor Soy Venezuela Es una tierra donde vivo Soy Venezuela Es un sueño que está vivo Soy Venezuela La persona holanda a Cristo Soy Venezuela Nale, nale como televisto Soy Venezuela A en tierra Es un sueño que está vivo Es un sueño que está viviendo El sueño que está viviendo Y siguen Por eso Soy Venezuela Y estoy Gracias.